Hola amigos, ¿cómo andan? Antes del video, quería recordarles que nos ayuda muchísimo si le ponen me gusta al video, si se suscriben, activan la campanita y lo comparten. En todo caso, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la hacen en los comentarios y se los respondemos lo más rápido posible. También quería decirles que estamos en Instagram como Cipesco Mejor, en la página de Facebook de los chicos, también como Cipesco Mejor, y acá en el canal de YouTube como Guillermo Tonini. Y recuerden que hace un tiempo hemos abierto una página para aquellos que quieran donar y colaborar, es una página de donaciones, cipescomejor.movin.com.ar, que está acá abajo en la descripción. Y ahora sí, vamos ya para el video. Muchísimas gracias y un beso grande a todos. Bueno, ya venimos con Pejerrey Divino Tesoro, bastante con cosas de flote. Vamos a seguir con aparejos de flote, porque hay muchísimas configuraciones que realmente en algunos ámbitos hacen la diferencia a la pesca. Lo que no queríamos dejar afuera a los muchachos y a las mujeres que pescan de fondo el Pejerrey. Campera, cuello, helada, frío, el Pejerrey se va abajo. Les vuelvo a repetir, el Pejerrey no es un pez de agua fría, es un pez de aguas estables. No le gustan los cambios bruscos de temperatura. Entonces, para poder seguir alimentándose, va a encontrar mucho más alimento en el fondo, más protección también de las aves, y va a estar en aguas estables. O sea, si este es el fondo de la laguna, la mesa, o del río, o del mar, esta es la superficie, que está en contacto con la atmósfera. Entonces el agua, los primeros segmentos de agua, los primeros medios metros de agua, está mucho más frío, mucho más frío que en el lecho. Entonces, ahí es donde hay que ir a buscar la fórmula. Que de hecho ahora se está pescando así. Alguno puede subir a flote, pero lo más chiquito, lo más enérgico. La pesca grande, el pescado grande, está abajo. Está abajo, gasta menos energía para poder soportar la temperatura del agua, y se mueve, se alimenta así, lo que va a buscar representa, o sea, triplica la cantidad de proteína, de fortaleza que le va a dar ese alimento por el gasto de energía que hace. Así que, pasándolo en limpio, helada, subestada, frío, pejerrey, abajo. Por lo menos así me lo enseñaron a mí. Hoy, un aparejo, creo que es uno de los más económicos que podemos llegar a armar, y uno de los más rendidores para pescar a fondo. A fondo, y con movimiento. Después le vamos a mostrar un aparejo con poco movimiento, y extremadamente lastrado para pescar a fondo. Bueno, seguimos con el cosito de relator, el micrófono. Yo se lo voy a hacer con un nylon verde. Me puse la campera negra esta, para que se vea bien. Espero que se vea. ¿Se ve bien ahí, Nico? Sí, perfecto. Camalógrafo ahora nuevo. Es amnesia, no hace falta que sea amnesia. Con cualquier nylon lo podés hacer igual. Yo ya tengo acá las brazoladas. Cuando yo pesco a fondo, los anzuelos los empatillo. A ver si se ve bien ahí, el anzuelo. Los empatillo porque el nudo loco abajo no me gusta en la pesca de fondo. Los empatillo. Tenga ojal o tenga paleta. En este caso tiene ojal. Un empatilladito que ya lo tienen en el canal. Y si no lo vieron, me lo piden acá abajo del video y se los hago. Tengo todas las brazoladas, tres brazoladas, tres brazoladas, ya empatilladas para que no se haga tan largo. Eso me reclama mucho que los videos son muy largos, pero bueno, yo ya les digo, este tipo de canal de YouTube tiene un objetivo pedagógico y hasta, bueno, podríamos decir que hasta cultural. Ya que no existen en Argentina escuelas de pesca. Yo tampoco soy ningún maestro. Simplemente trato de transmitir lo que me van transmitiendo. Me han transmitido maestros de la pesca. Nuevos maestros que se me van sumando y siempre estoy aprendiendo. De tal modo que me parecería un acto obsceno no transmitirlo a aquellas personas que por ahí no se cruzan con esos grandes pescadores o no tienen ahí una familia que les pueda mostrar cómo se hace la pesca. Bueno, vamos a la nuestra. Apoyamos acá. Esta es la otra mesa armada, pero esta es la original, esta es la que más cómodo me siento. Bueno, yo voy a usar un nylon de 50, 0,50 milímetros. Yo lo armaría todo acá, pero se los voy a cortar para que en el video se note bien, se note mejor. O sea, cortar dos metros. Dos metros cumplidos en iron. Lo vamos a cortar ahí. ¿Ven la amnesia lo que es? Con una pasadita de la mano. Ya se plancha sola. Esto es mi perdición. Lo dejamos acá. Miren lo que vamos a usar nada más. Un esmerillón, no microesmerillón, perdón. Un esmerillón. Y le vamos a hacer un nudito aguja. O el nudo que ustedes quieran. En realidad los nudos, el mejor nudo que hay es el que mejor le sale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Que quedemos ruditos. Tiramos hacia abajo. Enhebramos. Y ayudamos a la aguja un poquito a pasar. Y no lo soltamos al nudo para que no se deshaga. Nos va a quedar así. Muchos me dicen que lo tengo que mojar. Este nudo no hace falta mojarlo. Yo lo corro suave. Va a llegar al esmerillón. O a lo que tenga del otro lado. Lo voy a agarrar ahí. Me lo voy. Cuando da la vueltita. El bigotito este. Ya nos quedó perfecto. Cortamos ahí. Nos queda ahí. Una vez que tenemos ya el esmerillón atadito. Es verdad que los nudos en la madre. Ya muchos me conocen. Soy fanático de los nudos corredizos. Pero en este caso. Los voy a hacer los nudos sobre la madre. Esto presten atención. Es muy importante. Es verdad que los nudos sobre el mismo nylon. Lo debilitan. Lo que no es cierto. Es que eso vaya a generar un corte. Por supuesto. Este aparejo yo no lo haría para pescar corvila negra. Tampoco lo haría para ir a pescar surubí. No lo haría para ir a pescar. Variada de mar. Pero si para. Por ejemplo. Para el mar. Lo probé con la burriqueta. Que se pesca a fondo. No se pesca con la bollita elevadora. La burriqueta anda muy abajo. Aunque a veces agarramos con la línea de pescar en el mar de orilla. Mezclado por burriqueta y pejerrey. Esto es para. Variada de río. Variada de mar. Variada de laguna. Yo he pescado bagres grande. Carpa. Pejerrey ni hablar. Porque tiene un movimiento tan, tan pronunciado. Que le da mucha vida a la carnada. Más cuando el pejerrey está ahí fondeado. Barreando, digamos. En el fondo. Lo estimula mucho. Bueno. Más o menos a unos 15 centímetros. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer una pasada. Dos pasadas. Tres pasadas. Cuatro pasadas. ¿Por qué cuatro? ¿Por qué no una? Porque con una sola pasada explota el nylon. Con las cuatro pasadas queda perfecto. Lo llevo un poquito ahí donde yo quiero. Donde se me forma el ocho. Ahí sí, lúbrico. Voy despacito así me sigue. Como no tengo dónde afirmarme. Agarro la pinzita. Y. Fíjense en qué. El nudo se cierra. Perfecto. Y el nylon no pierde la estructura. Sin tensarlo. Sigue la. La línea. Como si el nudo no estuviera. Entonces. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a medir. Y a 60. Voy a hacer otro mismo nudo de cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro pasadas. Y para que me caiga justo donde yo quiero. ¿Ven? Yo lo llevo así con el dedo. Desliza. No marca. No mella. Entonces. Voy a agarrar el último. El primer nudo que hice. Lo voy a apoyar en el cero. Con este dedo. El dedo índice. Voy llevando. Para que me caiga ahí. Una vez que llegué ahí. Mojo de vuelta. Acá no vamos a usar mostacillas. Perdita. Perdita. Merillones. Rotores. De ningún estilo. De ningún tipo. ¿Ven? Como queda el nudo. El nylon no sufre. No se marca. Acá tengo otro. Yo con un nylon barreta. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Tres brazoladas va a tener este aparejo. Cada uno le pone las brazoladas que quiera. Entonces ahí vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro brazoladitas. Vamos al coso. Al centímetro. Esto sí. Esto es muy importante. Tener centímetros. O unas marcas en la mesa. Y vamos a llevarlo ahí. ¿Ves que llego a 50? Llegué a 50 con el ojaleste. Lo corro hasta ahí. Y me va a llegar solito. A los 60. Bueno. Ahora mojo. Siempre con las yemas. Un tirón. Firme y seco. Uno solo. Así. No. Feliz día del padre a todos. Si se puede decir feliz día. Por los tiempos que corren. Así que bueno. Que la pasemos todo lo mejor posible. Eso seguro. Bueno. ¿Qué nos queda entonces? Un. Esmerillón común y corriente. A los. 15 centímetros. Un nudo fijo. A los 60. Otro nudo fijo. De cuatro pasadas. A los 60. Otro nudo fijo. Y esta colita. Que ahora la vamos a rematar. Acá viene la cosa. No tengo cebador de mate hoy. Porque estamos haciendo la cocina nueva. De la granja. Estamos haciendo la cancha nueva. Muchísimas gracias a Ezequiel. Que nos donó las redes. De los arcos de fútbol. Después le vamos a hacer un bidito de agradecimiento. Nos donó las redes para la canchita. Ezequiel. Y familia. Muchísimas. Muchísimas gracias. La estamos esperando. Están viendo la encomienda. Ahora los arcos van a tener redes. Y como dice Ezequiel. Es otro gol. Con red. Es otro gol. Si no. Ponen los palos. Empieza la discusión. Bueno. Yo acá. Esto tengan en cuenta. En mi mano izquierda. Yo voy a tener. El inicio de la línea. Esto para que les salga bien. Se los quiero explicar con detalle. Entonces. Yo voy a tomar la primera brazolada. Perdón. Esta es la última. Que es la más larga. Cada brazolada. Con anzuelo y todo. Mide 64, 65. ¿Por qué? Lo que me va a consumir. El nudo que voy a hacer ahora. Me va a quedar justito. Sin que se me junte la brazolada. Ahora les voy a hacer algunas. Aclaraciones. De hace muchos años. Cuando construí este aparejo. De que. No sucede. Entonces. Miren. Yo tengo en la mano izquierda. El inicio de la línea. Cruzo el nylon de la brazolada. ¿Se ve bien ahí, Nico? Perfecto. Bueno. Entonces lo que voy a construir. No hay nada más ni nada menos. Es que un nudo corredizo. Como todo nudo corredizo. Entonces. Vamos a darle. Una. Una. Despacito. Si lo ven bien. Dos. Tres. Cuatro. Acuérdense. En impar. Los nudos corredizos se hacen impar. En este caso no hace falta. Una porque es nylon con nylon. Y otra porque no va a contener nada. Sino que va a ser nada más que de tope. Yo no lo voy a ceñir todavía. Me va a quedar así esto. ¿Lo ven? Para el lado de mi mano izquierda. Para el lado del inicio de la línea. La brazolada con el anzuelo ya puesto. Para mi lado derecho. El nudo. Sobre la madre. Entonces. Ahora si. Lo mojo un poquitito. Lo humecto un poquitito. Ya lo pueden hacer con distintos materiales. Yo lo hago con saliva. Y lo voy a llevar. Hasta que haga tope. Con el nudo fijo. Y ahora si. Esta punta la puedo marcar. Porque la voy a cortar. No hay problema. Esta no. Porque es la brazolada que voy a pescar. Lo aprieto bien. Lo ciñido. Y simplemente corto. Ahí corté. Entonces. Como yo arme todo. Para allá del anzuelo. Para el lado del esmerillón. Y el nudo que reízo. Lo dice para la derecha. Cuando yo. Subo. Se va a generar. Esto. A ver. ¿Se ve bien ahí con la campera? A mí no me preocupa que se vea. Perfecto. Yo miro videos en inglés. No entiendo el idioma. Pero entiendo la. Esos que me preguntan. ¿Qué canales de YouTube de pesca veo? No miro canales de pesca de YouTube. Solo miro canales de atado de mosca. Patrones de atado. Y son en países escandinavos. Hablan en turco. No sé. Pero. Visualizando. Si no se escucha. Se aprende igual. ¿Ves? Como me separa la brazolada. Supongamos que tenemos un pique. Acá. Esto va a ser esto. ¿Ven? Así se va a producir el pique. Después. La brazolada va a volver a su estado normal. ¿Ven? De separación. Vamos de vuelta con la otra. ¿Ven? Siempre tiene que quedar. Unos 15 centímetros a 20. Del próximo nudo. Como en todo aparejo. ¿No? Entonces. ¿Ven que? O sea. Como yo acá tengo un esmerillón. La brazolada. No enrula. Bueno. A veces enrula. En el agua con la acorrentada. Imagínense. Que esto va a quedar. Haciendo así. ¿No? Y si yo lo giro. Pasa que estoy apretando. El esmerillón. ¿Ven? Cuando lo agarro en el esmerillón de la punta. La brazolada viene. Vuelve a su lugar. Este. Es muy económico. No. Si. De última. Si lo perdemos. Porque enganchamos. Bueno. Perdemos tres anzueros. Y muy poca cosa. ¿Qué nylon estoy usando? Estoy usando un nylon. Del. Del 50. Para la brazolada. Para que no enrule. No porque un pejerrey vaya a poder cortar esto. Ni muchísimo menos. Pero si para que no enrule. Entonces. Si hay. Se está sacando mucho pescado. En realidad. Ahora. Se está pescando muy bien. Yo no voy por la pandemia. Si no se lo mostraba pescando. Ya creo que tiene algún video. Para este aparejo pescando. Vos sacas. Está la pesca. Está la pesca. Está la pesca. Si vos le pones el 30. Tampoco lo va a romper el pejerrey. Lo que pasa. Que se te va a empezar a enrular. Y. Brazolada enrulada. No pesca. No trabaja bien abajo del agua. Entonces yo prefiero. Ponerle. Nylon del 50. Y la madre. Bueno. La madre es el nylon que tenga. No es tan. Tan importante el tema de la madre. Bueno. Allá. Está el inicio de la línea. Vamos a repetir la misma operación. No me quiero equivocar. A ver cuál es el anzuelo más largo o abajo. Porque ahí quiero mostrar una cosa. Al final de la línea. Vamos a medir las dos brazoladas. Esta. Esta es la que baja. Bueno. Acá repetimos la misma operación. Yo voy a agarrar. La brazolada que ya tengo atada al anzuelo. Y voy a hacer un rulito. Lo voy a cruzar por arriba de la madre. Y voy a empezar. Una. Dos. Tres. Cuatro pasadas. Vuelvo a repetir. Los. Los nudos corredizos hacen impar. Pero yo acá no lo estoy usando como nudos corredizos. A ver que si quiero que corre, corre. El que corra, corre. Pero yo lo que quiero usarlo es de tope nomás. Así que no. La teoría de las vueltas impares acá no. No tiene importancia. Entonces. Ven que acá está el tope. Agarro. Suave. Llevo. No lo marco al nylon. No se mella. No se recalienta. Y ahora sí. Le doy media vuelta de mano. Apoyo la yema del dedo gordo. Para no marcar la abrazolada. Y esta no importa porque la voy a cortar. Lo asigno al nudo corredizo. Que ya no es más corredizo. Porque es una abrazolada. Corto. Cuando levanto. Acá está la caña. Solito se me separa. Mirá como pincho esto al suelo. Antes voy a decir que al suelo. ¿Ven como se para? ¿Cómo aleja? ¿Cómo aleja la abrazolada? Entonces como tiene un esmerillón, un giratorio arriba, no se va a enredar. ¿Ven? ¿Ven? Ahora vamos con la última abrazolada. Que en media 60. Vamos a repasar. Esmerillón común. Madre del 50. Creo que le puse. Sí. Verde para que se note. En el video. Pueden usar cualquier color. Brazolada, sí. Cristal. También del 50. Ah, los anzuelos. Los anzuelos son flonal. Es un anzuelo número uno. Por eso, porque estamos buscando el pescado grande que está abajo. Vamos a sacar esta basura. No saben lo que pincha este anzuelo. Es muy parecido al sasame. La pasa que vale la mitad de precio. Pero yo lo probé este anzuelo. Mirá. Es vidrio molido esto. Esto entra. Tiene una clavada. Espectacular. Un alambre fino. No es un alambre grueso. Está más del lado del formato de los sasame. Que es de los gamakatsu, los katashi. Muy buen anzuelo. Que hacemos lo mismo. Mirá. Tiramos el anzuelo para el lado del inicio de la línea. Y esta tiene 90. Las otras brazoladas eran de 60. Esta tiene 90. Lo que yo quiero es que el plomo esté pegadito a la brazolada. Y que la última brazolada tenga 90 centímetros con anzuelo puesto y todo. Para que la brazolada larga busca más al pescado. En este caso. Entonces hacemos la misma operación. Se la voy a hacer un poquito más rápido. Una. Dos. Tres. Cuatro pasaditas. Se va a formar el mismo dibujo que un nudo corredizo. ¿Ven? Y una vez que lo tengo ahí, simplemente tiro de la brazolada y tiro de la brazolada y del nylon verde y de la madera. Se acercan. Se juntan. Yo los saltos y ellos se juntan. Ahora sí la firmo. Le pego una buena apretada. Corto. Ahí va. Y ahora estiro un poquito la madre. Y van a ver cuando levanto cómo se mueve. Esta sí está larga. Cómo se para. Separa la madre de la brazolada. ¿Lo ven? Ahí va el anzuelo. ¿Lo ves? Cómo queda. Queda esta montanita. Queda esta separación. De unos. Ocho centímetros. Que es más que suficiente. Entonces. Ahora. Lo que voy a hacer es. Cortar. Bien cortito acá. Vamos a agarrar un esmerillón con mosquetón. También porque. Porque le pongo el 50 acá. Porque a veces quiero hacer. Haces un tiro largo. Y bueno. Tienes que aguantar un poco el nylon. Vamos a poner el esmerillón con mosquetón. Porque acá está. Ahora le voy a mostrar. Si yo esta línea la haría con hojales nomás. Se me arredaría. Entonces. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. La vuelta de cada uno quiera. Y el nudo de cada uno quiera. Mandamos ahí. Mandamos ahí. Nos soltamos el nudo. ¿Ves? Una vez que lo tenemos ahí. Llevamos. Le pegamos una ajustadita. Y aparezco terminado. Mirá. Esto es lo que yo te quería mostrar. ¿Ves? Que tengo. Ah. Lo estoy agarrando yo. Por eso no baja. Bueno. Lo que me preguntaba la gente de este aparejo. Es. Si el nudo se va a deshacer. No. El nudo no explota. Yo confío más en los nudos. Que en los esmerillones. Si en los nudos están bien hechos. Fíjense que un esmerillón es algo rígido. Un nudo es algo flexible. Entonces. Eso no va a suceder. Ven como yo tengo este giratorio acá. Esto que rota. ¿Ves? Hace que también esto abajo al ser giratorio rote. En consecuencia. Si hay mucha correntada. Todo el aparejo va a estar rotando. Abajo del agua. Por eso no se va a enredar. Y. Con tres simples nudos. Logro que. La brazolada se aleje. Primer brazolada. Segunda brazolada. ¿Cómo pincha el anzuelo? Te dije. Tengo toda la ropa oferiada. La gente mucho no nos conoce. Pincha. Tercera brazolada. Y ven la cuarta brazolada. Mirá como lo aleja del plomo. Mirá que belleza. Yo te hacía el anzuelo ahí. Ahí está. ¿Ven? Mirá como lo alejo. Entonces. Esto al rotar. No engancha. Acá va el plomo. Hasta si querés ponerle un puntero. Acá. Un punterito pesado. Lo tengo medio lejos. Un punterito pesado. Lo usás como un chiripá también. Después es muy sencillo. Agarrás un alfajocito. Siempre. Al compás. Alineado al otro. Al otro nylon. Que es el anzuelo. ¿Ven? Anzuelo número uno. Buscar pescado grande. Bueno. Acá arriba plata. Número uno. Eso. El anzuelo es. De acuerdo a la pesca que haya. Igual. El pesca de raíz con la boca que tiene. Le ponga lo que le ponga. Yo cuando tengo que usar tablita. No me queda otra. Uso la tablita. Fíjense en qué. Si yo estoy buscando. Naturalidad. Como el alfajor no hay. Entonces. Ven que acá quedaron dos anzuelos. Y acá quedó uno. Bueno. Este es el primero que sale. Lo marcas ahí. El primer anzuelo. Es este. Así no ando dando vuelta por ahí. Y lo puedes dejar así. En la caja de pesca. En el bolso. En el tacho. Si no lo pones ahí. Agarrás un alfilercito. Ahí ven. Acá tengo otro. Este lo pidió un suscriptor. Me lo pidió con nylon del 70. Se lo hicimos con nylon del 70. Fíjense. Que tiene la misma. Este es otro nylon. ¿Ves? Es más grueso. Pero empieza igual. Es marillón. Nudo de tope. Brazolada más corta. Quería. Ahí le veo. Estoy sentado. Acá viene el otro. ¿Ven cómo lo aleja? Y acá viene. La otra brazolada. Para que se me. Se me engancho. Ahí está. ¿Ves? Ahí se para. Separa la brazolada de la madre. Y es lo mismo que el aparejito. Lo vamos a poner así. Si no. Se me da un gallito. Bueno. Era este el video. Amigos. Espero que les sirva. Espero que les guste. Nuevamente. Pedí al padre para todos. Que la pasemos lo mejor posible. Y ojalá. Podamos ir a pescar pronto. Con los muchachos. Con los chicos. Así les puedo mostrar. Cada uno de los aparejos que hemos hecho. Con pescando. Chau. Y muchísimas gracias. Por tanto apoyo al canal. Bueno. Un beso grande. Un beso grande.